Hola amigos, les habla Linetta Reyes y este es su nuevo canal Aprende Audiovisual por YouTube. Uy, que título tan original. En esta oportunidad estaré hablándoles un poco más de ese cine que pretende acercarse más a la realidad, como lo es el cine documental. Pero, ¿qué es cine documental? El cine documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. En cuanto a la historia del cine documental, se considera que éste nace desde el momento en que los hermanos Lumière crean en el año 1895 el Cinematógrafo, aparato que les permitía capturar los momentos cotidianos de su época y luego proyectarlos. Increíble, ¿no? 1895. ¡Wow! Logrando así retratar por primera vez escenas como la salida de los trabajadores de una fábrica, la llegada de un tren a la estación, entre otros. A pesar de que se transmitía la realidad como de alguna forma se hace hoy en día en el cine documental, esas filmaciones no son consideradas documentales. El término documental, en cambio, le es atribuido a John Grirson, que además de hacer infinidades de obras cinematográficas, teorizó sobre el tema. El documental no es más que el tratamiento creativo de la realidad. Estas palabras expresadas por Grirson son indiscutiblemente una de las piezas fundamentales del cine documental. ¿Los documentales no siempre siguen la realidad? Por ejemplo, uno de los considerados como padres del cine documental, Robert Flaherty, desarrolló la película Nanook en el esquimal en 1921. Dicho documental lo tuvo que volver a hacer un año más tarde, tras perder todo el material en un incendio de laboratorio. Este accidente le abrió los ojos y decidió no limitarse a simplemente registrar la realidad para pasar a intervenir más activamente en ella. Y es que el cine documental ha demostrado que no solo era útil para trasladarnos a distantes y remotas geografías, sino también para observar y analizar cualquier aspecto de la sociedad. Así empezó el llamado documental de autor, que hasta hoy en día consiste en mostrar cualquier actividad humana, por muy simple que parezca, pero siempre bajo el punto de vista personal del cineasta. Lo cual, según los expertos, lo diferencian del reportaje audiovisual, que tiene más relación con el género periodístico. La aparición de este nuevo tipo de documentales, me refiero al cine documental de autor, elevó la categoría del género, que frecuentemente abandona el realismo para captar el interés del espectador por la forma en que el documental es presentado. La duración promedio de estos filmes es normalmente un poco más corto que un largometraje tradicional, mientras su costo habitual es seis veces más económico que el desarrollo de una película de ficción. Ahora bien, si quieres desarrollar un buen documental, aquí te menciono algunas recomendaciones hechas por el académico Basil Siocos. Número uno. Elige un tema preferiblemente nuevo e innovador, porque francamente la gente está fastidiada de los mismos documentales. Segundo. Elige personajes que sean de gran importancia al documental y evita colocar demasiados. Uno o dos protagonistas fuertes serán más efectivos que muchos hablando de lo mismo. Tercero. Maneja un buen sonido, iluminación y fotografía. La mala calidad técnica reduce el interés por el material. Cuarto. Utiliza subtítulos en lugar de doblaje, pues la traducción simultánea se convierte en una distracción. En cambio, la lengua original permite proyectar tu película a diferentes públicos con sus subtítulos correspondientes sin restarle el drama a los protagonistas. Punto importante. Quinto. En caso de utilizar narrador, procura que el público no se aburra. Recuerda que es mejor dejar que las imágenes muestren y cuenten la historia sin interpretaciones impuestas por el autor. Por último, sexta recomendación. Si planeas realizar el tipo de documental que utiliza testimoniales, toma en consideración que nadie se va a calar lo que dura un documental tan solo viendo a alguien habla y habla. Así que busca un equilibrio entre imagen y sonido con suficientes e interesantes tomas de apoyo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta información. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse y darle like a este canal. Esto es Aprende Audiovisual por YouTube. Así me despido. Soy Linette Reyes. Y en nombre de mi equipo espero que les haya gustado. Porque si no, pierdo ese trabajo. Que con esta pandemia me ha sido tan difícil conseguirlo. Tranquila, Linette. Y el equipo gana. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!